¿20 minutos? No, en 14 minutos no salimos ¿En 14 minutos? Sí, en 14 minutos no salimos porque es para ver el evento Mejor a las a las 7, no a las... Acuérdate que no es en el escenario principal es en la gran pantalla Sí Espérame Ya Mirame, no miento Yo me enamoré, pero no me arrepiento ¿A las 7 y media? No, a las 7 no salimos y nos vamos con el escuadrón, ¿ya? O dúo, dúo Y listo, entonces son las 7.37 ¿En serio? Sí A las 7.50 A las 7.50 no salimos a ver el evento ¿Por qué a las 8? ¿A las 8? Papá, papá A mí le estoy haciendo lo que hace el papá de Karim Porque eso no es el papá de Karim Cállate, el papá de Karim va a lo que haga Entonces, ¿por qué? Estoy diciéndolo No todo lo que haga tiene... No todo lo que haga es creado por el papá de Karim, Caspar Dale ¿Cuánto falta? Dale Faltan 12 minutos para salir más Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le pasó la pelota del equipo rojo ¡No! 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 ¡Mami! 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 ¡Qué maldito de ellos! ¡Qué chibuta! No, justo te saliste, maldito Uy, ¿cómo no se mató? Porque por un centímetro Ya alcancé a golpearme con una cosa Se me fue, pero vuelvo, bro Visa más Visa que el Visa, nos saca una Visa ¿Cómo el Visa? Oh, te lo di cuenta Visa más Visa que tenemos una Visa Que no dice el Visa ¿Cómo el Visa? ¿Cómo el Visa? Avisa todo el universo Se andó con los brody Con los mayores menores de edad Llegamos, quemamos, comemos, cantamos El Visa Visa más Visa que tenemos una Visa Que el Visa nos hizo porque nos avisa Cuando el Visa nos hizo la Visa ¿Qué es suya? ¿Qué es suya? Cartucho, tu abucho, lucho Tú eres un entreúcho Cuando se cae una dita es para rayos Pero esta es para trueno Dale, diez minutos El rayos Omar Calla ton rat Calla ton rat Oye, no, mejor se le damos a la ocho Y entramos al tiro ¿O no? No, pues salirnos antes Para asegurarnos Los asientos y todo No, míralo Oye, probablemente van a regalar esos Para sentarse Ese coso Ese gesto Para sentarse Ese gesto Para sentarse Porque igual no hay ninguna ¿Tú eres ahí? Yo creo Yo creo No, no creo Yo sí creo Ya, oye Y a los dos minutos Cuando sean las Siete Cincuenta ¿Ya? Por eso Y buscáis tomate Buscáis lo que queráis Antes del evento Yo voy a buscar cuatro No más Yo voy a buscar Tomate Tomate Arco Para disparar en el culo A cualquier persona Ya, Emilio Esperame ¡Ah, me caí! ¡Ah, me caí! ¿Qué le pasa, Emilio? Me caí ¿Me caí? ¿Cómo te caíste? Es que te iba a disparar Y me caí Pero mírame No miento Yo me enamoré Yo me enamoré Pero no me arrebiento Oye, no seas un bonito Sentimiento Por eso Si es Tich El chiquito Pero bueno Familia Por eso Nos deleted 어�al El chiquito Amor Se ven El chiquito Los Dale, vuela alto No te tires Uy, justo te subiste, te odio Ay, yo como he encontrado la pared El martín parece que no va a ver el evento No, pero si tuvo que ir Si se cae un edificio es para rayos Pero esta es para trueno Mi návido miento Yo me enamoré Pero no me arrepiento Hoy nací un bonito sentimiento Viste la forma más bonita de perder mi tiempo Ay, yo me enamoré Pero no me arrepiento Hoy nací un bonito sentimiento Viste la forma más bonita de perder mi tiempo Te digo hasta el auto ¡Se me fue todo! Hello, malas facas Yo fui a saludar y luego me tiré De ahí sirve No, por eso, saca las cuchillas El auto challenge, le decían Omar ¿Qué pasó, Emilio? Hice el auto challenge Literal, me fui con el auto Me bajé Y el auto dio 10.000 vueltas en el aire En el aire cayó parado En el aire cayó parado Voy a estar disparando a Noscop Voy a estar disparando a Noscop Voy a estar disparando a Noscop Te aviso Te aviso Te aviso Ya es Y cayó ahí adentro Y si quieres lo puedes comprobar por el directo Pero es que no había terminado No, pues creé otro para el evento Te dije que terminé ese para Quedan 5 minutos Corre, sale de ahí rápido Ya, espérate Que recién lo di vuelta Si cae un edificio Es para rayos Pero esta Es para trueno Uy, se maté la pierna Ahora sí Esta es una bala, chiquito Casi vomito No Yo ya es una bala Si hubiera apuntado Ya te hubiera matado Se ve ahí Cien miras ¿Ves? Ya Jugamos la última No salimos, dale No salimos, dale Ya ¿Por qué sacan películas? Si no podemos ir a los cines Para verla por Fortnite Porque nadie paga nada No, pero este va a ser el un trailer No va a ser la película No, el trailer Ay, me caigo Ya, salgámonos Ya, abandonemos Uy, 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 uy Uy Entonces te la puedo tirar Ya, mientras pongo listo Voy a No me pilló No me pilló No No El directo se llama Directo, evento Trailer de película Ya Uy, ya no están las noticias Uy, ya no están las noticias Los que vieron Imagínense que lo cancelaron No, mira Se aparece No, mira Se aparece Ahí, mira Ahí, mira Enet Enet Atenet Dale, pongo listo y vengo Dale, pongo listo y vengo No me trago, eh Bueno, no me arrepiento No, mira En Corre incidente À T Certainly No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Now, no, 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 no el nuevo filme de Tenet todos están tan emocionados por este film y creo que ahora, debido a todo lo que está pasando en el mundo es más importante que siempre que podamos reunirnos, por un momento como este como en los dos movimientos antes de llegar al trailer tengo un invitado especial para presentar, por favor, bienvenida la estrella de Tenet, John David Washington John David Washington estamos viendo una evento de hecho ¿por qué? no, ninja estamos viendo una evento aria, ninja bueno, ese evento, ¿verdad? gracias, ninja no, me caigo, me caigo me caí, me caí Emilio, me caí ok y me choco con el árbol ya que hablamos antes y has estado jugando games por un tiempo por un tiempo bueno, no quiero darme a mi pero desde mi Nintendo Gameboy a mi Nintendo a mi Sega Genesis NBA Live 95 fue un gran problema un gran problema pero bueno nacido i no poder les ahora están tirando cosas a negro por tonto voté a los tipos que ya están en medio con lasícia les da una gran apreciación de la아아 yo creo que sé van a tirarse medio hora hablando Me pareció que uno le hizo daño de caída No me estoy yendo para atrás no alcanzo a ver el evento No pero abajo en el subtitulo No, por lo menos un subtitulo No, si pusieron los subtítulos Yo no los veo Yo sí Todos estamos con audífonos Tocá el timbre Tocá el timbre, papá Ya vino Ya espérame Corre Ah, esos son los actores Uh No No Tira origen, loco No, retira el mundo ¿Este dice? ¿Este dice? Para hacer lo que hago Necesito una idea de la amenaza que nos enfrentamos Como lo entendí Nosotros estamos intentando evitar la guerra de la guerra de la guerra de la guerra Ya dejame derrotar No, no, no No No, no, no No, no, no No, no, no No No, no No, no no invasión name it and pull the trigger you're shooting the bullet you're catching it what i've said too much well we'll try and keep her your duty transcends national interests this is about survival seems bold bold i'm fine but i thought you were going to say nuts no i'm almost dead oh no oh no oh no oh you chose the wrong profession oh oh you're going to be able to what the hell happened here hasn't happened yet wonder there are people in the future oh yeah i need tenant we need to save them here and now this reverse doesn't us being here now you have been able to have been able to Tene, tal vez Tal vez están dando el hype para cuando pase todo esto, que la vayan a caer No sé, estrategia marketing La dieron a una capa que si después la quieren ver en el cine Cuando pase todo esto Ya, eso fue Eso fue, eso fue Sí, tanto panel, serio Tanto panel, serio Que un minuto musical Tene, también hay más preguntas Y a pocasura Qué un excelente Qué un excelente Epic film Qué tu reacción cuando te viste ese tráiler Porque el tipo de frío Seleccionó un poco de música Es el tipo que se cortó Y las preguntas Que es el tipo que se provocó Qué tu reaccionó cuando te viste ¿Qué conversación muy incomoda? ¿La de ellos? Sí, porque están hablando de todos. No, no, me caí. Me caí de la montaña. Te veo. Talon, Estonia, a Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen, y para mí es que le da muchas personas diferentes, hay un medio ambiente que se establece con estos personajes que se colocan, y lo que viste, es que no es un escenario verde, oye, a internet, Emilio por leer IN, y ahora dice lo que dice, ahora, ¿qué dice? A internet, ponle IN, al principio Emilio, 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 o no, que la película se llama Ternet, 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 ponle una EN, antes de todo, pongo TINET, internet, internet, en este film, como esperabas de Christopher Nolan, pero la epicidad, se mezcló con una narrativa tan interesante, y grandes secuencias de stunt, y grandes secuencias de stunt. Quiero preguntarte sobre eso, porque desde una perspectiva de stunt, POSE, 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 POSE TANTO BANA, ¿TE SALIAN? Nooo, me quayé al mar, 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 no voy a quedar viendo por cierto, si veo con la vecina de nada. Bueno, yo me caí al mar, dude, me quayé al mar, oh man, creeper, no viste, se río de mis memes, se río de las incomodidades peletudos, No, pero si yo dije Creeper, oh man Y él dijo For this movie For this movie We were going to be able to introduce This new style of fighting This new style of combat You know what I mean Again, to be seen in a theater On a big movie screen It's going to be so vibrant Oh my god And again, what I love about this film too It's going to be thought-provoking I think, you know, it's the thing You want to experience with your friends Talk about afterwards And pull apart I'm sure even as you guys were filming You were trying to kind of Understand all the layers of this Because again, like what we see No, 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 it came out of my face Every day I was bugging Every day I had questions for him You know, and But he was very gracious And he Demo votar Emilio Emilio Ahí está, ahí está, ahí está Lo que se me ha olvidado es con el Pero you're lucky that you get to Get to text this film When you rush about the film The rest of us just have to Carefully dissect the trailer And go to Reddit Intentemos votarnos Oh my god there But I gotta say It's like So many hints And that's what we love I think is like You know, slowly Peeling back the layers of this But still having such an interesting Heartfelt story Intentamos votarnos Si tú te caes solo And yeah It's so exciting To get a glimpse of this Que caca el evento El peor evento de forma Hasta por atrás se ve la Hasta por atrás se ve la I didn't know we were gonna See that or that was even in the film Yeah Is that like a Tactical effect ¿Ya Emilio intentamos votarnos? Si no ocupar turbo Ah ya A menos de que cuando estemos así Al borde Podamos ocupar turbo A menos de que estemos a punto De votarlo O vamos a Troya Ya pero solo de acá abajo ¿Ya Emilio? Solo aquí en el pasto ¿Ya? Hay que intentar votarnos Por el barranco I gotta say The scale of this looks Absolutely incredible We all can't wait to see it And I think I speak for everyone here In Fortnite Being so honored That you and Chris Decided to bring A tenet first To Fortnite To show the world This way This is Again We're making history And thank you so much John David For joining us You made it into a video game Finally I did it Hopefully the first of many Valga el turbo Bueno Vale Ah no fui para arriba No me caigo Me caigo Ah se puede la llamar Tracita ¿Por qué? ¿Por qué? No le podemos tener piel de color Porque Nosotros somos los de piel de color Algunos salimos piel Otros blancos Otros amarillos 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 Sí Algunos salimos piel Todos tenemos piel Ay que idiota que eres Que idiota que eres Todos tenemos piel Sabor Miel En tus pies Si no me dieron nada No me dieron nada Es el peor evento Si no me dieron nada Es el peor evento Tal vez no te dieron Porque tú ya lo tenías Mi agua es Fiji No No Espérame Emilio No Ninja salió en la tienda Claro Pueden meter a Ninja Pero nunca a Grefg Pero nunca a Grefg Nunca meten a Grefg Nunca meten a Grefg Toco Toco Oye Saca a Ninja Pero nunca sacan a Grefg Loco Volví Saca a Ninja Pero nunca sacan a Grefg O sea literalmente Pone un lote de Ninja Ah pero no pusieron en baile Ah si lo pusieron Pero yo lo tengo desde antes Ah me quiero comprar un baile Pero me estoy agarrando los pagos No yo ya me los compré Yo ya me los compré ¿Me los compré? Es que tengo 500 ¿Me puedo comprar el siguiente pack? ¿Me puedo comprar el siguiente pack? El pack de inicio de la siguiente temporada Y puedo ganar algunos pavos en el pase nada más Y listo Ya lo terminó ¿Pero por qué no te recargáis pavos? No me dejan ¿Por qué? Porque aún Porque para mi compañía No me van a recargar Pero preferir Y saltearlo ¿Pero por qué no ahorrar Y decir que te recarguen con eso? Mira ahorra Ahorra plata Y decir que Con esa plata que tú ganaste Recarga Eso hago yo Pídele a tu papá De a poco Yo a mi papá le pido 100 pesos Y después yo me pongo en la casa Y busco monedas Y le digo a mi papá Si me pueden dar un poco Me dan 100, 200 pesos Y yo entre la casa Que busco Que se caen monedas Yo digo como Con Luca Entonces Con las monedas que se botan Y voy a pedir No sé si un peso ¿Me lo compro o no? ¿Me lo compro o no? Eh... No sé Es como tú queráis Pero dime tú Pero dime tú Es que no quiero Embarrarla Es que yo... Sí ¿Sí? Ya me lo compro Porque total Después te podí Pero mejor Empieza a ahorrar Y así Tal vez te podí comprar El otro pase batalla ¿No se me lo compro? ¿No se me lo compro? ¡Cómpratelo! Pero me refiero A ahorrar Moneda Para que te recarguen Si ahora estoy ahorrando Por si en el PC Por si en el PC Me alcanza En el Fortnite Voy a decirle a mi mamá Que se me puede transferir ¿Está el como se llama? ¿Está el GTA de la Gracia? Sí lo sé No sé No No me voy a instalar el GTA Me voy a instalar el Minecraft No más Me voy a instalar el Minecraft El Fortnite Y si me alcanza Es el Warzone ¿Qué jugamos? ¿Qué audio? No sé Pero esta Es para Bueno El evento Vamos río ¿No? En este momento Juguemos un parkour ¿Qué quieres en este momento? Quiero devolver el baile Bueno Me arrepiento Me arrepiento A ver ¿Jugamos un parkour? Dale Si me compro Si me compro El próximo lote Ya fue Y fue un asco Fue muy malo Bueno Mira Mira ¿Qué? Si me compro Si me compro El próximo pack Siempre dan 600 pavos Entonces voy a tener 800 ¿No? ¿No? Sí Sí Y siempre los primeros niveles Están 100 pavos Pero voy a tener 900 En vez de 950 Pero después No Sí Creo que al nivel 50 Por ahí te dan También Bueno Tienes que bajarte No mira Tienes que Pásate el nivel El pase de batalla gratis Al 100 Y después te lo compras Oye Después Después te lo compras No sé No sé Oye Que después Porque te dan 200 pases de batalla Ahora te doy 200 400 Más 600 Que te dan Porque si me lo compras Me van a ir dando más pavos Porque en el pago En el pase En total Dan 1500 pavos Ya Pero Oye Te digo que te lo pasé al 100 Así te lo compras Y al tiro Pasáis al nivel 100 O sea Pasáis del 0 al 100 Porque si herí nivel No sé 50 en el pase gratis Ya iba al nivel 50 Porque yo me compré El pase gratis Cuando era nivel 14 En el gratis Cuando era nivel 14 En el gratis Me dieron los 14 niveles El gratis no se compra Entonces tú vas Mira Yo estaba en el nivel 14 No sé Yo me lo voy a comprar Cuando tenga los pavos Sí Pero No Mira Es que yo ¿Sabís qué hice? Avanzó unos niveles Hasta el nivel 14 Y me dieron Hasta el nivel 14 O sea Me compré el pase 950 Y me dieron El pase de batalla Hasta el nivel 950 O sea Hasta el nivel 14 Porque hasta donde había llegado Entonces pase del nivel 100 Y de ahí te lo compráis Y así vais a tener Pero bueno Pero igual vais a tener Que hacer los niveles Y los pavos Yo no me voy a gastar Para bueno El pase de batalla Mucho menos El nivel 14 Cuidado Cuidado Uy te lo sé Uy te lo sé No sé Yo te recomiendo eso Pero si Tú quieres otra cosa A mí lo esperas Ah no Me morí por tanto Ah no Me morí por tanto Me lo pasé Me lo pasé Que no No me agra nadie Cuidado 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 Ya pasa tú primero Ah Ah No Me tiraste pa'l lado Lo siento Lo siento Ya me esperé Aquí en el otro nivel No Chao Nada 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 Te caíste solo Te caíste solo Mentira Tú con tu fuerza telepática Me enviaste los pies hacia atrás Los pies No 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 Espérame Qué así Qué verga Qué verga ¿Por qué Repareciste? Porque aparecí acá Aparecí acá Cuidado Cuidado No No Dice nada Solo de un picazo Me decían El Ampeter El Ampeter 2.0 El Ampeter Languila El Ampeter 2.0 Ya me voy a pasar Una mentira Nea Nea de los pulentos ¿Tú conoces esa serie? Los pulentos Si te mueres Si te mueres me río Si te mueres me río Pac te oído Pac te oído Porque de ti me río Porque de ti me río Mientras veo la película Río en el río Y yo estoy pasando frío Al fin Andas valiendo Verga ¿Quién está viendo El Chavo del Ocho? No 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 Mérate Lo mando Mérate Lo mando Bueno Apagá tú con el piso Chao Emilio Chao Espérate Chao Me tengo que ir Nea Se tenía aquí Temprano Eh Omar Ya chao Me voy Ya chao Me voy Bueno Chao Nada Me entera Nada No No De verdad Yo me tengo que ir Nea Así va Re temprano Nea Así va Re temprano Roberto Volos Dañados Ah Concha De la De lora De lora De loro De loro Ya chao Emilio Ya estoy listo Ya estoy listo A E I O U El boludo Aquí eres tú Espérate Espérate Este nivel es súper fácil Así que Ya pero espérame Ya te espero Wey Tó Tú Estérale De la De la De la De la De la ¿Para dónde me tiré? El otro lobo dijo Comer sus hamburguesas diarias Daña la autoestima Porque la estima Espérate Ni siquiera saltó Se tiró de una Se quedó trabado Hola señor don guatemalteco ¿Quieres mantequilla? Ay herí terrible guatemalteco A los guatemaltecos le pican el agujero Muérete o si no no somos mami De verdad lo estoy haciendo ¿De verdad te estáis matando? ¿De verdad te estáis matando? ¡Toma! ¿Te imaginas yo había un secreto? Te liberé la trampa ¡Esto pero el secreto! ¡Es tan secretar! ¡El secreto! Ya ahora nos podemos esperar ¡Es carrera! ¡Pero tenemos que estar en el mismo nivel! Ante el mundo somos amigos Lo hacemos escondidos ¡Ey llamo! ¿Por qué te moriste? Dije ¿Por qué te moriste? Y me morí Y nada más nunca lo vas a ver Que tú eres mi mujer ¡Shit! Y que nunca nos quieren ver Pero no nos vamos a esconder ¡Ah! Los guatemaltecos se caracterizan Por sus piñas coladas Y por sus coplitos Que no están rellenos Por la concha La de la concha Del poto ¡Ah! Se cayó Dije del poto Gaspar Dije ¡Ah! Ya Esta sociedad literalmente uno dice Dice poto Y ya lo quieren funar Gaspar dije poto Y me voy a acusar Porque dijo un garabato Cristo Tonto Dije poto Dije poto Dale Ya no se puede decir nada Ahora decís Ahora decís topo Y ya te quieren funar Ahora decís Decís hola Y te funan Por hablar de una mujer Por hablar de una mujer No voy a hablar de una mujer Literalmente una mujer No le puedo decir nada Porque se ofenden Le decís Hola señora ¿Cómo está? Y ella dice ¿Cómo que señora? Señorita Para usted Mi mamá dice eso Pero no le dice mala onda Lo hice de broma Y se cae Ah no Ya veía Espérame por Emilio 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 Espérate Espérate Que me está yendo La ¿Por qué me teletransporté? Me estoy yendo Me está yendo Me está yendo a 300 de ping Eeeh C90 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 Me está yendo a 300 de ping ¿Por qué me teletransporté? Ah Bien Bien Pero ¿Por qué me teletransporté? Hola 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 Súbete A mi C90 Súbete A mi C90 Súbete Ya Este auto es mío Ah ya Ah ya Ah ya Al tiro Al tiro Otra vez Al tiro Acostar Acostar Sí Pero ven Y me quedé atrapado Ya voy Chavo ¿Qué es? No Pero sale ¿Pero sale? No No Acá Ya, espérate, espérate Ah, de veras, estoy en el 29 Ah, pero recuerda que esto es carrera Adiós Adiós, chao Nada más te dejo terminar el 10 ¿Tú mañana te has clases online o tarea? Tarea Yo también Yo mañana voy a hacer la tarea de matemática Yo no sé qué me toca mañana Ya, chao Chao, chao Chao, bro Ya, adiós Me conecto a las 11, chao Sí